Vaya por ahí nada, amor. Ya por ahí el flor del engaño, el pastor, el llano, el alejo, el finado, ya por ahí. ¿Qué es esto? El flor del engaño. Errante sigue mi vida. Sin lo, sin rumbo, ni tino, por causa ha sido el destino. Omo, pitu, serapé, se vengo a naque con él. A pegar el peteín, que lo mismo es que seña un pente, o de jaca y cobe. A veces se canen, ojo, de tanto vaga que encierto, pesaron en el desierto. Y ya está, ojo, de tanto vaga que encierto, pesaron en el desierto. Y ya está, ojo, de tanto vaga que encierto, pesaron en el desierto. De gracia en esta vida, ñaña entrega con engaño. Y ya está, ojo, de tanto vaga que encierto, pesaron en el desierto. Y ya está, ojo, de tanto vaga que encierto, pesaron en el desierto. Y ya está, ojo, de tanto vaga que encierto, pesaron en el desierto. ¡Gracias!